69 entre 3 69 entre 3 No se puede 23 No se puede Son 23 No se puede hacer un 69 entre 3 ¿Por qué no? Burra Son 23 entre 69 Burra No se puede hacer un 69 entre 3 ¿Por qué? Burra ¿Cómo? Sí Un ratito No El Verga Larza La larga es La larga El Verga Larga El Verga Larga La larga Qué hijo de **** que sos Ya puedo ir en un momento Ya puedo ir en un momento Si no puedo ir La luna 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 América América Sí Mira mira me veo más flaca. Mira, si tu perra tiene tres perros, uno grande, uno mediano y uno chico, el grande lo vendes en 300, el mediano en 200. ¿En cuánto vendes el chiquito? Es que yo no tengo perra. A ver. No, ya de verdad, yo no tengo perra, tengo un perro que se llama Brown. Mira. Nunca lo he cruzado. Tu perra tiene tres perritos, uno grande, uno mediano y uno chico. El grande lo das en 300, el mediano en 200. ¿En cuánto das el chiquito? Es que yo no tengo perra. No, es que yo no, o sea. Ya, responde, manita, ¿en cuánto vendes el chiquito? Qué chiquito. Mira, es que tu pregunta no tiene sentido porque me estás diciendo. El grande lo vendes en 300, el mediano en 200. ¿Y en cuánto vendo el chiquito? Sí. Pero qué chiquito. Pues de qué estamos hablando. No sé, porque es que yo no tengo perra. En cuánto vendo el chiquito, neta. O sea, neta no sé. No le entiendes a la pregunta, neta. No. El chiquito de... Ok. No, ala, no voy a subir eso. Si tú tienes una perra y va manejando un camión, no es cierto. Mira, tu perra tiene tres perros, uno grande, uno mediano en un chico. El grande lo das en 300, el mediano en 200. ¿En cuánto das el chiquito? Es que no tiene sentido tu pregunta. Es albur, güey. ¿De cuánto das el chiquito? Ah, no, pues no tiene precio. Anita. Anita, usted está de acuerdo con el ministro de salud que quiere bajar el embarazo de nueve a seis meses. Claro, sí, es algo muy bueno. ¿Por qué? Porque le da oportunidad a la gente que progrese, que estudie y que se enfoque más en estudiar y en salir adelante. Porque pierde tres meses, ¿cierto? Ya dan seis meses. Claro, pierde tiempo. Pierde tiempo, ¿cierto? ¿Usted lo haría? Claro, yo sí. O sea, que acoge y aprueba este proyecto del ministro de salud. Sí, lo apruebo. Sí, lo apruebo. Si tiene 150 sillas y 150 monos, ¿cuántas sillas quedan? 150. Está muy fácil. 150 y 150. 150 150 150 150 300 100 es que 100 piensa piensa si tengo 150 por eso si tengo si tengo 150 150 sillas y 150 monos por eso 300 150 si tengo 150 sillas y 150 monos cuantos quedan 300 300 100 100 100 monos 150 100 monos 100 monos 100 monos es que no entiendes no si tengo que como si tengo 150 sillas y 150 monos 150 60 sillas 150 y 150 sillas 50 moros en las sillas. ¿Cuántas sillas te haces? Ninguna. ¿Por qué ninguna? Ahí leí la respuesta. ¿Por qué si todos están en las sillas? No, no, no. Ahí ya no te lo puedo decir. 23, bueno. No se puede, güey. 69, 23, 23. No se puede, 69, 23. ¿Velo? El 69 entre 3 no se puede. ¿Cuánto se dice? Mira, 23 por 3. 69. 69 entre 3. 23. No se puede, güey. ¿Quieres que lo haga? Güey, 69 entre 3. A huevo, mira. Dejá, es que viene un agüete no da chingo. 69 entre 3. 23, mira. 69 entre 3, 23. Resultado. ¿Cuánto? Consuelo, Consuelo Jiménez, Consuelo Jiménez, Ángel Ibarra, Ángel Ibarra, Ángel Ibarra, Andrea Contreras, Carlos Cano, Carlos Cano. Benito Camelo. Benito Camelo. Benito Camelo. Alma María Rico. Alma María Rico. Alma Martena, clima de alegría. Oscar. Adi, ¿es que? Adi, ¿es que? Yo, I ain't here for the money. I ain't here for the fame. No one might be nice to on a jet plane. I'ma do it off with you. Come on, father, you see us.